Hola queridos amigos y hermanos de Casas de Oración y a todos nuestros queridos amigos que nos ven a través de este medio, que el Señor les bendiga a todos ustedes de forma abundante. Bien, el título de sermón de hoy va a ser Amor, Gozo y Paz. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 23 y dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En este capítulo el apóstol Pablo nos menciona las obras de la carne y el fruto del Espíritu de forma contrastada. Por lo cual nosotros podemos llegar a concluir que cuando nosotros nos enfocamos realmente en el Señor, en dar fruto, en cultivar, es nuestra relación con el Señor para dar fruto del Espíritu, tener fruto del Espíritu. En consecuencia nosotros estamos combatiendo o contrarrestando las obras de la carne. El fruto es el resultado de la obra santificadora que el Espíritu Santo hace en nuestra vida y es la prueba de que tenemos vida en Cristo, ya que ningún árbol muerto da fruto. A no ser que usted haya visto alguno, pero la verdad es que eso no sucede, ningún árbol muerto da fruto. Por otra parte, no hay nada más usado por Dios a lo largo de la historia de la Iglesia que el fruto del Espíritu para dar testimonio de Él y para ganar muchas, muchas almas. Por eso nosotros podemos tener total, total confianza al usarnos sin temer de abusar de ellos. Por consiguiente, también nosotros podemos orar y trabajar fervientemente para que todas las personas se salven y procedan al arrepentimiento. Es decir, que se arrepientan, que procedan a la verdad y que sus almas sean salvadas, ya que el Señor no quiere que las personas se pierdan. En el segundo de Timoteo, en el primero de Timoteo 2, dice que Él quiere que todos procedan al conocimiento de la verdad. El pastor Hayford dice lo siguiente, Estar uno lleno con el Espíritu afecta tanto al carácter como también a la actividad carismática o los dones. Los frutos del Espíritu Santo han de crecer en todos los aspectos de nuestras vidas, en la misma medida que sus dones se manifiesten a través de nosotros. Veamos ahora de qué tratan estas características del fruto del Espíritu. La primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor, pero yo no voy a profundizar en este tema ya que lo hice en otros videos. En el video previo a este, que es de esta serie, yo voy a dejar la descripción del video abajo de este video, voy a dejar ahí la descripción. Usted puede ver cuál es ese video en donde nosotros profundizamos acerca del amor de Dios. Pero vamos a mencionar algunos pasajes para, vamos a citar y mencionar algunos pasajes para tener una idea más amplia, ampliar lo que hemos dicho en el video pasado. Dice lo siguiente, Lucas 6.27 Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien con los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nosotros debemos, no es una sugerencia, es un mandato, amar a aquellos que nos dañan, orar por ellos. Y lo digo, también porque en nuestro país, acá en Argentina, se odia mucho a los políticos. Y los cristianos también lo hacen. Muchos cristianos aborrecen a los políticos. A los políticos, a los economistas, o a varias personas que ellos no tienen un trato directo. Pero eso también está mal. Nosotros no podemos odiar a nadie. Todo lo contrario, nosotros debemos amar a todas las personas. Es una falta como si usted odiara a cualquiera que conoce personalmente. No crea que porque usted lo conoce por nombre a esa persona y no lo conoce personalmente, usted lo puede odiar a esa persona. Usted no puede hacer eso. Usted no puede odiar a nadie. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Vestió, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos estar vestidos de amor, revestidos de ese amor del Señor. Primera de Pedro 4.8 Y ante todo, ante todo, es decir, es una prioridad, tened entre vosotros, escuche, ferviente amor. No solo un amor, así medio debilucho, aguachento. No, no, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Juan 3.18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El amor no tiene que ser solo de palabra, tiene que también manifestarse en acciones. Amor viene de una palabra griega, que es ágape, la mayoría de ustedes lo deben saber. Es una palabra a la que el cristianismo le dio un nuevo significado. Fuera del Nuevo Testamento, en los escritos de ese tiempo, en los escritos griegos, no se menciona mucho la palabra ágape. Ágape denota una increíble benevolencia y una indestructible buena voluntad que siempre busca el bien mayor del objeto que ama o de la persona que ama, sin importar lo que ésta haga. El amor sacrificial que da libremente, sin pedir nada a cambio, y no se para considerar el valor del objeto que ama, este es el amor ágape. Ágape tiene que ver más con la voluntad que con las emociones. Y eso es muy importante entender. Tiene que ver más, el amor de Dios tiene que ver más con la voluntad que con las emociones. Más allá que después, que las emociones también, obviamente, uno no puede dejar de sentir, pero tiene que ver más con la voluntad que con las emociones. Ágape describe el amor incondicional de Dios por el mundo. Recuerde que dice Juan 3.16, que de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera, con tanta intensidad, el Dios infinitamente santo, puro, amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que a través de él sea que salvo. Luego, tenemos la característica de la paz en el fruto del Espíritu. El corazón humano anhela paz porque es una necesidad. La paz en el corazón humano no es un capricho, sino que es un pedido legítimo que le podemos hacer nosotros al Señor. Y Jesús promete paz. Juan 14.27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que Jesús prometió es desarrollada por el Espíritu Santo, como vamos a ver a continuación. Nuestra paz posicional para con Dios es un tipo de paz. Y de esto habla Romanos capítulo 5, versículo 1, y dice lo siguiente. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia Plenitud, que es una Biblia de estudio, dice lo siguiente. Paz, en el idioma griego eirene, es un estado de reposo, quietud y calma, una ausencia de lucha, tranquilidad. El término generalmente denota un bienestar perfecto. Eirene incluye relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos, entre las personas, naciones y familias. Jesús, como el príncipe de la paz, da paz a aquellos que le invocan en busca de salvación personal. Fin de la cita. Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será qué? Añadido. Bueno, esta es una bendición para aquellos que buscan al reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas. ¿Quiere usted paz en su vida? Bueno, busque de esta forma al Señor y usted la va a experimentar. En Colosenses, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí nosotros podemos ver que Dios ha provisto el sacrificio para que, de esta manera, al cumplirse toda justicia, al ser pago la condena del pecado a través de Cristo, nosotros podamos obtener paz. Esa justicia que Cristo ganó en la cruz y por medio de la cual nosotros recibimos paz, también nosotros podemos experimentarla en nuestro diario vivir a través de la obra del Espíritu Santo y guardar la palabra de Dios por el amor que él derrama en nosotros, por medio de la fe en Cristo, nosotros recibimos ese amor de Dios que el Espíritu Santo derrama en nosotros y en consecuencia también experimentamos paz, porque al guardar sus mandamientos también eso como consecuencia trae experimentar la paz de Dios. Salmo 119, 165 dice, mucha paz, escuche bien, no poquita, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Si nosotros amamos la palabra de Dios y la guardamos, vamos a experimentar paz. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis, ¿qué? Mis mandamientos. Esta paz luego también debe ser extendida a otras personas. La paz no es solamente para experimentarla a uno solo, sino para extenderla a aquellos que están a nuestro alrededor. Romanos 12, 18 dice lo siguiente, si es posible, en cuanto dependa, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y también podemos ver que esta paz se extiende al servicio de nuestra iglesia, en los servicios, en las reuniones de nuestras iglesias. Debe estar presente esta paz. Primera de Corintios, capítulo 14, 31 al 33, dice lo siguiente, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. que está haciendo aquí Pablo, pidiendo que en las reuniones se tengan paz, que haya orden. Anteriormente, en el versículo 19, Pablo había dicho, así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz que se nos otorga también está presente en situaciones difíciles o extremas de nuestras vidas. Cuando nosotros oramos y echamos nuestras cargas al Señor, también nosotros podemos experimentar paz. Esto lo podemos ver en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que dice lo siguiente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren lo que es. Es una maravillosa, maravillosa promesa. Quizás que usted diga, bueno, yo ahora no, la verdad que no estoy pasando un tiempo muy difícil, bueno, pero personas que viven situaciones extremas, créame que para ellas es una fabulosa, maravillosa promesa, que el Señor guarde sus pensamientos y sus corazones a través de esta paz. Dios, por medio de esa paz también, que hizo por medio de Jesucristo, nos hace aptos para toda buena obra, para toda buena obra. Dice así Hebreos 13, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, escuche bien, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios glorioso de paz, que hizo la paz a través de Jesucristo, con nosotros, con esa misma paz, y a través de ese sacrificio, nos hace aptos para toda buena obra, haciendo Él a través de nosotros lo que es bueno delante de Él. Es una promesa maravillosa que usted puede verla y leerla y meditar en ella en Hebreos 13, 20. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, la palabra paz es shalom, y su significado del original tiene como idea el bienestar general, en general, salud, riqueza, seguridad. ¿Se debe trasladar este significado directamente al Nuevo Testamento? Bueno, hay muchas personas estudiosas la palabra de Dios que dicen que sí, pero la mayoría dicen que no, porque la historia de la Iglesia, desde sus inicios, nos muestra que la Iglesia ha sufrido mucha persecución, ha habido y hay cristianos muy, muy fervientes y consagrados, que sufren muchas pérdidas, pérdidas de bienes, pérdidas de familiares y pérdidas también de su propia vida. Según el ministerio Puertas Abiertas, ministerio al cual yo le invito que busque a través de Internet y entre y lea algo de él, dice lo siguiente, uno de cada seis cristianos son perseguidos en África, uno de cada seis, dos de cada cinco cristianos son perseguidos en Asia, la mitad casi, uno de cada doce cristianos son perseguidos, ¿en dónde cree usted? En Latinoamérica. Y usted dice, ¿hay persecución de cristianos en Latinoamérica? Sí, señor. Uno de cada doce cristianos son perseguidos en Latinoamérica. Es por esa razón que nosotros no podemos dejar cada día de interceder por todos los hombres para que procedan al arrepentimiento y a la salvación, pero también orar por las personas, las personas, hermanos cristianos que están sufriendo. Debemos orar y pedir por ellos. La otra característica es el gozo. Buena parte del gozo que frecuentemente las personas confunden con la alegría, es transitoria en la vida de aquellos que no son creyentes en Cristo. Pero el Señor nos promete, promete a todos sus seguidores, darnos gozo. Juan 15, 11, dice, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra gozo, charra, en el Nuevo Testamento, que es una palabra griega, aparece solamente en relación al Señor Jesús. En Romanos, nosotros podemos ver, en el capítulo 5, versículo 11, dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Pero ahí, la traducción más exacta es, nos regocijamos. Ahí está esta palabra griega. Nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este gozo también viene por la seguridad de que somos miembros de la familia de Dios, sin importar qué cosas positivas o negativas que nosotros consideremos negativas en nuestra vida, no suceda. Jesús, hablando a los 70 discípulos, dice lo siguiente, Lucas 10, 17, No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso nosotros podemos tener gran regocijo. Pablo nos dice en Colosense 1, 12, que debemos andar con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Debemos estar gozosos por eso. Debemos entender, cada día debemos recordar esto y decir, bueno, puede que en nuestra vida actual haya sufrimiento, haya ciertas aflicciones, como el Señor mismo lo dijo, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero en su reino me espera un gozo pleno, totalmente pleno, y por eso gozarnos también aquí en la tierra. Hebreos 12, 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús perseveró para poder recibir el gozo de haber cumplido ¿qué? la voluntad de su padre y haberlo exaltado. Él puso, él es nuestro ejemplo del cual nosotros debemos seguir, al cual nosotros debemos seguir y gozarnos también en él. El gozo debe ser la respuesta de cualquier cristiano fiel al encontrarnos en diversas pruebas. Eso nos enseña el libro de Santiago. Si nosotros, usted me dice, no, pero para mí esto es imposible, ya sé que es imposible, por eso nosotros necesitamos tener comunión con Cristo, un buen vínculo fortalecido para poder experimentarlo. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo inefable y glorioso es consecuencia de qué? Precisamente, de andar fielmente al Señor, andar fielmente con el Señor. Primera de Pedro 1.8 dice, a quien a quien amáis, hablando de Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Santiago, ¿qué dice? Debemos gozarnos en las diversas pruebas. ¿Cómo lo hacemos? Pedro nos dice que nosotros le amamos sin haberle visto y que en él creyendo, aunque ahora no lo veamos, tenemos que, un gozo inefable. Nosotros podemos experimentar ese gozo en situaciones muy difíciles en nuestra vida. La palabra de Dios también nos enseña que la generosidad, la generosidad es fruto de nuestro gozo. Vamos a ver esto, 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4 dice, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire usted, los verdaderos cristianos, los que tienen un verdadero vínculo con el Señor no necesitan tener o consumir tantos bienes temporales para experimentar gozo. No, 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 no. El gozo del Señor viene a través de la obra del Espíritu Santo y nosotros no necesitamos tantos bienes materiales para poder experimentarlo, sino una buena comunión con el Señor. para ir terminando le quiero leer algo de un pastor llamado Hayford, ya he leído en este estudio y en esta prédica algo de él, pero él dice algo muy interesante y yo quisiera leérselo a todo, escuche bien lo que él dice. El pastor Hayford dice lo siguiente, el gozo entonces es ese creciente tomar conciencia de que nuestras vidas están escondidas en Cristo y de que podemos ser guiados por el Espíritu a través de cualquier cosa. Podrán venir aflicciones, pruebas, presiones o frustraciones pero ellas no podrán destruirnos de modo que experimentamos gozo. Podemos sufrir genuinamente, podemos llorar, podemos ser tentados, podemos no entender por qué Dios permite que algo nos ocurra, pero nada de esto hace que perdamos la perspectiva divina en nuestra vida. Incluso podemos proyectarnos más allá de nuestras propias circunstancias durante periodos de dificultad y ocuparnos de las necesidades de otros. Y como dice Romanos 8.28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es el gozo bíblico. Gracias a Dios por esa bendita, bendita y gloriosa bendición que Él nos da, que Él nos otorga esa gracia preciosa que nos permite ser fortalecidos porque el gozo del Señor, en el gozo del Señor también está nuestra fuerza. Nosotros podemos estar seguros en Él y gozosos en Él. Vamos a hablar, vamos a hablar con Dios. Padre Santo y Dios amado, te damos gracias por estas benditas, benditas gracias tuyas, benditas Señor, características del fruto de tu espíritu y te pedimos Señor que nos llenes de tu presencia para poder experimentar cada día más y más y vivir y extender a otras personas tu amor, tu paz y tu gozo Señor, para su gloria y su honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la palabra de Dios visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com donde podrá utilizar material gratuito o nuestro canal de Youtube El Camino Verdadero o nuestra página de Facebook Cristianismo Bíblico para Todos Que Dios le bendiga abundantemente. Señor Todopoderoso Dios y Padre Santo bendecimos glorificamos exaltamos tu nombre Señor te damos gracias Señor por permitir invocarte Señor porque nosotros no somos dignos Señor ni de siquiera pensar en tu nombre por eso te damos gracias bendito sea tu nombre santificado Señor glorificado y exaltado por toda tu creación Todopoderoso Rey yo te quiero pedir Señor para que tú perdones Señor nuestros pecados nuestras faltas nuestras transgresiones si hemos hecho algo Señor si te hemos herido de alguna forma si hemos insultado tu nombre si hemos Señor deshonrado tu nombre si hemos hecho lo malo delante Señor de tu infinita pureza y santidad delante Señor de tu puro y santo rostro te pedimos que nos perdones Señor perdónanos Señor que estemos que estemos consciente que tú estás mirando todas las cosas constantemente y sabes Señor muy bien muy bien todo lo que pensamos todo lo que hacemos sentimos deseamos Señor oh santo Dios que cada día estemos más más y más conscientes más y más conscientes de esta realidad más y más conscientes Señor de que tú lo ves todo lo sabes todo y estás Señor en todas partes Señor Padre bendito y rellamado que nosotros seamos llenos de tu amor de tu paz y de tu gozo Señor llenos de tu amor de tu paz y de tu gozo Padre glorioso Rey y glorioso Salvador te suplicamos con toda nuestra alma que nos llenes de tu presencia Señor y que nos llenes de estas características de este fruto que hemos leído Señor que realmente amemos a nuestros enemigos bendigamos a aquellos que nos maldicen que Señor que realmente nosotros echemos las cargas Señor sobre ti para que la paz tuya Señor que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones que verdaderamente Señor nosotros nos regocijemos y nos gocemos en ti Padre Santo y Dios bendito que no sean una teoría aprendida Señor estas cosas sino que sean realidades realidades para nosotros vivencias experiencias Señor oh Santo Dios líbranos Señor líbranos de ser cristianos en teoría pero no en la práctica Padre te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo y Padre y Dios bendito y Rey Santo te quiero pedir en este momento también por toda tu iglesia Señor por aquellos Señor que están sufriendo persecución te quiero pedir ahora para que tú le bendiga Señor que tú obres en su vida a través de tu Espíritu Santo y suplas todas sus necesidades los confortes los llenes de tu presencia los llenes de tu paz de tu gozo los llenes llenes de ti te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo te pedimos que los socorras Padre socórrelos te lo rogamos te pedimos por toda tu iglesia para que tú avives Señor la llama el fruto de tu Espíritu en nuestros corazones Señor en toda tu iglesia Señor en toda tu iglesia para que nosotros Señor te glorifiquemos todopoderoso Rey en todo lo que hagamos que estemos conscientes Señor que todo lo que debemos hacer lo debemos hacer para tu gloria dentro y fuera de la iglesia en nuestros hogares en nuestros trabajos en donde sea Señor danos los recursos espirituales y todos los demás Señor para glorificar Señor su nombre en donde estemos Señor que seamos personas realmente misericordiosas personas Señor con un gozo inefable por ti personas Señor que realmente aman a otras personas a los sus semejantes como a sí mismas Padre te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo Padre bendito y Dios amado te lo pedimos te rogamos te suplicamos Señor oh Padre y Dios del cielo Dios amado y Rey todopoderoso ayúdanos Señor ayúdanos a andar en tus caminos glorioso Rey y Santo Dios quiero pedirte Señor también quiero suplicarte todopoderoso Dios por aquellos en tu iglesia aquellos que invocan tu nombre y que están enfermos Señor están pasando por situaciones difíciles con dolencias para que tú Padre Santo conforme a tu sabiduría y consejo eterno sanes a esas personas les bendigas con salud espiritual y física Señor te pido Señor por aquellas personas todopoderoso Rey que también tienen dificultades económicas oh Señor ayúdale Señor ayuda a aquellos Señor que buscan tu rostro y tienen dificultades económicas Padre Santo te lo suplicamos bendícelos bendícelos suple sus necesidades bendice también aquellas personas que están con problemas familiares oh bendito y santo Dios obra Señor en la vida de nuestros hermanos que tienen o están padeciendo o sufriendo problemas en sus familias Padre obra también en aquellas personas que no te conocen Señor en personas que están atadas a la adicción Señor atadas a vicio Señor a la lujuria aquellos que están atados a la corrupción al narcotráfico Señor obra Padre Santo a través de todas las personas Señor en el corazón de todos nosotros los seres humanos obra Señor y vuelve nuestros corazones a ti Padre Santo y Dios bendito vuelve Señor los corazones de aquellos que están perdidos Señor al arrepentimiento a la verdad Señor a tu presencia todopoderoso Dios quitanos Señor a todos nosotros los seres humanos la crueldad el odio la mentira el engaño Señor quitanos las concupiscencias de la carne los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida socórrenos Señor ayúdanos Padre Santo Señor aviva la obra tuya en estos tiempos envía obreros a la mía Señor porque la mía es es mucha Señor y los obreros son muy pocos Padre te pedimos esto en el nombre todopoderoso de Jesucristo y te damos gracias por todo gracias Señor por tu hijo gracias Señor por tu palabra y gracias todopoderoso Rey por todas tus bondades te damos gracias con todo el corazón en el nombre de Jesús Amén y gracias a Dios bueno querido hermano querida hermana estamos terminando ya esta reunión yo les invito si usted vive en Córdoba Argentina en la ciudad a participar de nuestras reuniones comuníquese comuníquese con nosotros y nosotros le vamos a informar los horarios de nuestras reuniones los domingos nosotros estamos a las 6 y 30 de la tarde 18 y 30 y 20 horas usted puede comunicarse a través del número de Whatsapp que dejamos en la descripción de este video mando un gran abrazo y que el Señor lo bendiga abundantemente a usted y a todos sus seres queridos nos estamos viendo y que la prosas y que laés nos estamos